Bueno, cuando hay una rotura de una manguera de alta presión, esto no lleva a ningún lado, esto no soluciona nada, porque hablamos de cientos de kilos de presión por centímetro cuadrado, esto es imposible que pueda soportar. Pero es que además, si esto no se hace, todavía la manguera se puede reparar, se hace un corte y se pone un conector de alta presión, que se pone con una máquina especial y la manguera se puede recuperar. Pero una vez que se hace esto, la manguera ya es irrecuperable. Y explico por qué. Una manguera de alta presión no es como una manguera de jardín, no tiene nada que ver. Una manguera de alta presión son dos mangueras, una dentro de otra. O sea, es una manguera por donde pasa el agua, y luego hay un trenzado de acero, es una malla de acero, y luego está la goma que vemos por fuera. Y por abajo igual, hay una malla de acero, y la goma que vemos por fuera. Cuando una manguera se revienta por rozamiento, porque coincida siempre en una columna o algún sitio así, y explota, se rompen las dos mangueras. Se rompe la manguera pequeña, que hace que el agua salga, atraviesa el trenzado de acero, y se rompe también la de afuera, y el agua sale al exterior. Cuando uno intenta arreglarlo y hace cosas como esto, lo que sucede es que el cliente, cuando intenta arreglar, la única manguera que tapa es esta, la de afuera. O sea, solamente tapa la de afuera. Y entonces, ¿qué ocurre? Que el agua que intentaba salir por allí, como no puede, lo que hace es recorrer todo este trenzado de acero, lo recorre detrás alante, lo recorre todo por aquí. Entonces, aunque nosotros luego arreglemos esto, como todo este acero en los diez metros de la manguera está lleno de agua, nosotros ponemos aquí un empalme, lo arreglamos, y a los quince días explota por otro sitio, y explota por otro sitio, porque ya está podrida toda la malla esta de acero. Cuando explota y no le ponen cinta, ni le ponen nada, ni esos arreglos artesanales, pues no pasa nada, porque todo esto permanece seco, se arregla y no hay ningún problema. Pero una vez que lo encintan, la manguera ya es para tirar. O sea, se puede arreglar, pero va a durar muy poco.